Sí, son 20.000 pesos, que es para terminar una sala de capacitación, ¿no? Para terminar una sala de capacitación, sí. Ya empezamos el año pasado también con un aporte que nos hizo el Ministerio y ya con esto la concluimos que es para toda la parte audiovisual. Bueno, Ministro, el comercio, una de las principales fuentes laborales de aquí de Jesús María y Zona, ¿cómo analizan ustedes el funcionamiento? Bueno, a ver, hablemos un poco de la actividad económica en su conjunto. El año pasado fue un año complicado de retracción. En el 2015 algunas variables empiezan a recuperarse tímidamente, pero entendemos que sigue estando débil la marcha de la actividad económica. Así que la provincia, el gobierno de la provincia entiende que tiene que seguir apoyando. Ustedes saben que hay en marcha un programa muy exitoso, que son las 20 cuotas, cero interés, con tarjeta Bancor, donde hace un esfuerzo el gobierno a través del banco, pero también los comerciantes. Esa línea lleva vendido alrededor de 1.000 millones de pesos. Y bueno, como está llegando a su fin, ya están en sus versiones piloto otros programas para seguir estimulando la producción comercial. Indirectamente también beneficia a la industria, porque en los comercios cordobeses también se vende industria cordobesa. Este programa lo estamos probando en este momento en Río Cuarto y en San Francisco en su versión piloto. Pero bueno, la idea es que después también alcance a todos los centros comerciales, porque es un programa que fundamentalmente trabaja con los centros comerciales y con los socios de los centros comerciales. Ahí de manera indirecta también uno lo que pretende es fortalecer, obviamente, a las entidades gremiales comerciales, dándole más densidad y mayor participación a los empresarios del comercio. ¿Qué opinas sobre este proyecto del postnet obligatorio para los comercios? Bueno, con respecto al postnet obligatorio, lo conversábamos ayer con el secretario mucho tiempo, la medida no es nueva, la medida tiene varios años, con lo cual creemos además que suma una herramienta para poder vender más. Hoy hay mucha gente que ya se ha bancarizado totalmente, que no usa efectivo, que se mueve con su tarjeta de débito, y entonces el comercio también tiene que, bueno, hacer esa mejora para poder atender a ese otro dinero electrónico que hoy se usa y de manera creciente en la economía. El comercio pequeño de Jesús María, incluso el centro comercial ha hecho una presentación ante AFIP porque aseguran que esto va en desmedro de las ganancias de algunos pequeños comerciantes. Bueno, la verdad que bien como decía el Ministro, esto no es nuevo, esto es de una resolución de AFIP del año 2001, que obliga a los comercios a aceptar por lo menos débito. Entonces nosotros creemos, como bien dice el Ministro, que es una herramienta más para poder fortalecer las ventas. Inclusive hoy no se puede pagar más de mil pesos en efectivo, eso más de mil pesos se tiene que bancarizar. Hoy con la inflación que hay, ese número ha quedado corto, pero es así, es una resolución y creemos que hay que cumplir, sobre todo porque, insisto, es una herramienta más para los comercios, para poder dar un servicio más a los clientes. Gracias. 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 Gracias.